Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Alba Melgar. Gracias por estar aquí. Bienvenidas a otro video. El día de hoy voy a mostrarles compras, cositas que he comprado para la temporada de primavera. Va a ser de la tienda de Marshall y la tienda de Target. De esas dos tiendas son las cosas que les voy a mostrar. De todo mi corazón, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Cuídense. Espero que hayan dado este video, les guste y aquí está. Y voy a mostrarles lo que compré en la tienda de Marshall primero. Miren, agarré esta corona. Está preciosa, preciosa. Miren, así en color rosita. Tal vez le pueda poner unos huevitos así en color, como los colores que estoy usando, que es rosa, moradito, bueno, como color lila y el menta. Miren, esta me costó $16.99. Está preciosa, preciosa. O tal vez poner unas flores así grandotas que llamen la atención. Esta la quiero para aquí en la campana, acá en la cocina. A ver qué tal queda ahí. Por acá tengo este florero, este jarroncito así. Como ven, el jarroncito está así bien sencillo. Miren, está muy bonito. Me gusta la combinación que tiene de flores. Está precioso, precioso. Bien sencillito el jarroncito, pero lo que llama la atención son las flores que tiene ahí, muy bonitas. Para la cocina, miren, compré esta ollita que está así, está rosita. Y acá arriba, pues lo que tiene es un conejito. Miren, está rosita. Esta las ocupa para poner, las ocupa para poner la sal en, ahí en el área de la sal estufa. También compré este, que es para poner las, las cucharas a la hora que uno está cocinando. Para un conejito ahí con un montón de flores alrededor. Me costó $4 dólares, muy bonita. Y la ollita me costó $5 dólares. Aquí estaba el precio, no se los dije. Compré estas velitas así, miren, esta es color lila, así como un moradito bien bajito. Y esta así color menta. Estas huelen riquísimo, costaban $4 dólares. Están riquísimas, me gustaron porque están chiquitas y las quiero así como para el área del, del baño. Huelen riquísimo. Esta es de lavander con limón. Compré esta taza en color menta y dice Happy Easter. Esta me costó $5 dólares. A ver, ¿qué más? Me agarré esto, que está así, que es madera. Está bonito, me gustó porque hay una ramita aquí en verde. Esto, no sé, me gustó ponerla siempre en la decoración. Como ven que está neutra y además es como una ramita verde. Y a temporada de verano también la puedo usar. Fui de compras a estas tiendas. Les grabé la tienda de Marshall y se los voy a subir después de este video. Lo van a ver ese. También agarré este así con huevitos. Miren, está muy bonito. No sé si los voy a dejar aquí. Creo que los voy a sacar para ponerlos como una charolita, como en decoración. Miren, trae verdes, azules, rositas de todos colores. Esta me costó $6 dólares. A ver, ¿qué más? Oh, compré estas son a Oreas, así, grandotas. Miren, están bonitas, pero pues son tres. Vienen así pegadas. Es un... Me costaron $6 dólares. Miren, están grandes. Están suavecitas, suavecitas. $6 dólares. Y también me agarré esta maceterita. Bueno, este florerito así, en color lila. Miren, muy bonito. Recuerden que de esto yo lo agarré en rosita para la temporada de... De... San Valentín. Pero hoy los agarré en moraditos. Y tal vez aquí les puedo poner como unas flores en rosita para que se vea bonito y se vea combinado. Me costó $12 dólares. Y también me agarré este. Que es un gnomo, pero miren, tiene color a menta. Está precioso, precioso. Tal vez como para ponerlos en los sofás. No sé, así como un cojincito. Miren, está muy bonito. Este me costó $9 dólares. Y me gusta porque tiene los colores. Miren, precioso. Miren, con el menta y el rosita. Se ve muy bonito. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. En Marshall también me agarré estas toallas así, blanco y color menta. Las quiero para arriba en mi baño. Ese color me gusta. No pongo toallas grandes aquí abajo. Nomás pongo toallas así pequeñitas. Como para secarse las manos. Pero de estas grandes las ocupo para el cuarto arriba. Porque también las pongo como decoración. Pero también las uso pues para el baño. También compré estos huevitos. Estos huevitos son pues dulces, chocolates. Miren, la tapadera es un conejito. Miren, y estos así. Muy bonitos. Me costaron $4 dólares. Bueno, ¿qué más? Ah, miren. Les dije que no iba a comprar cojines. Pero vi estos en color menta. Y me gustaron mucho, mucho. Porque recuerdan los que les mostré. Eran así como rositas con los conejitos. Y dije, me voy a llevar estos mentas para combinarlos. Y miren, están muy bonitos. Estos cuestan, a ver, $24 dólares los dos. Pero no sé si me los voy a quedar todavía. Voy a acomodar la decoración. A ver cómo se ven. Y si no me parecen, pues los regreso. Pero están preciosos, preciosos. Muy suavecitos. Así como de terciopelo. Están preciosos. Y por último, lo que compré en Marshall. Miren, es este cuadro. Miren, que está precioso, precioso. Con los colores que estoy usando. Tiene rosita. Tiene este lila. Amarillo un poquito. Dorado. El color verde. Es más como menta. Así fuerte. Pero no es verde, verde. Miren, está muy bonito. Lo quiero como para el baño. O no sé dónde lo voy a poner. Miren, está precioso. Me encantó. No sé si el baño de aquí abajo. O el baño de arriba. Pero combina perfecto. Son como unos... Como unos dientes de león, ¿verdad? Como unas... Esas que salen como así en la grama. Creo que esos son. Como unas... Que uno los sopla y salen así volando. Creo que esos son como unos... Bueno, como las flores a la diente de león. Así se ve. Eso es lo que he comprado en Marshall. Hoy en Target compré cositas que están así en el área de 5 dólares. Saben que Target tiene muchas cositas así en el área de 5 dólares. Miren, esta maceterita. 5 dólares. Y está como parecida a esta. Nomás que esa es la más grande. Miren. Y aquí nomás. Esta está como más tiesita. Pero nomás como hacerle como más así las... Abrirle más las ramitas para que se vea como más... Como con más volumen. 5 dólares. A ver. ¿Qué más? Compré esta coronita así de huevitos. Miren. Muy bonita. Esta me costó... Pues 5 dólares también. A ver a dónde las ponemos. Voy a hacer una manualidad. Esa y para la cocina. Para la sala. Miren. Preciosas. Todas las cositas que tiene Target en el área de 5 dólares. Me compré esta otra. Bueno, que es como una coronita. Pero como una... ¿Cómo se dice? Una guirnalda. Tiene los colores así rosita, lila. Como moradito. Y pues el verde. Miren. Es como una guirnalda así chiquita. Esas son las del área de 5 dólares. O me agarré este. Que ese sí está un poquito más... Más cariñosito. Este me costó... 16 dólares. Pero es así. Miren. De... ¿Cómo se dice? De... Como lámina. Pero muy fuerte. Y lo quiero como ponerle... Flores o rosas aquí en... Pues adentro. Es para regar agua a las flores. Miren. Pero yo le quiero poner flores adentro. Le quiero poner agua. Pero voy a ponerle una decoración. Miren. Está muy bonito. Y pues está... Doradito. Y lo puedo usar en todas las temporadas. Porque como ven. Es un color neutro. También me compré este. Que es para poner como el paste. El jabón. Y como los cepillos que uno usa aquí para la cocina. Para lavar trastes. Miren. Está muy bonito. Es de cerámica. Y este pues es de la... De Target. Me costó 14 dólares. Está... Miren. Lo compré en un color así... Bajito. Para poderlo usar siempre. Y me compré esta... Este... Este arbolito. En el área de 5 dólares. Con unas florecitas. Así en rosita. Miren. Está bonito. Estos son de Target. A ver. ¿Qué más de Target? Acá, por acá. Oh. Recuerdan que les dije que no había comprado los platos. Hoy ya agarré los platos. Así en rosita. Pues son cuatro. Acá para el comedor. También me agarré... Los de conejito. Que se los quiero poner aquí. Miren. Están muy bonitos. Se los quiero poner así. Miren. Así. Recuerdan que el tapete que agarré es dorado de conejito. Entonces voy a poner estos así. Miren. Están muy bonitos. Estos me costaron... A ver. Como tres o cuatro dólares que me costaban. Pues aquí están los otros. Y todos están así los conejitos. Y los de abajo. Pues están los grandes. Están rosita. Miren. No están como rosita. Rosita. También tienen como... Como unas pringuitas así en blanco. No están como todos rosita. Esos son los platos que voy a usar aquí en la decoración del comedor. Y a ver qué más. ¡Oh! Miren. También en el área de cinco dólares me encontré estas tablitas. Que este es un huevito. Miren así. Y el conejito. Estos los quiero poner en la decoración. Pues para la decoración aquí en la cocina. Miren. Están preciosos, preciosos. Están en el área de cinco dólares. Había unos más grandes en conejito. Pero valían como veinte dólares. Pero dije no. No. Como es nomás así para la decoración. Pues estos así. Me gustaron. Es un huevito y el conejito para ponerlos ahí. Cinco dólares. ¿Qué más? A ver por acá. Me compré para mi. Pues para la recámara. A mí me encantan estas fundas que están así suavecitas, suavecitas. Y son las que son grandes, grandes. Miren. Bueno, aquí están dobladas. Miren. Son las que son así bien largas. Estas costaron. Creo que cuestan como diez dólares. Ya las tengo en todos los colores. Ya tengo rosita. Pero este es como es otro rosita como más suavecito. Más bajito el color. Entonces dije si me la voy a llevar para la decoración. Y compré estos conejitos en dorado. En el área de cinco dólares también. Miren. Están doraditos. En la cámara se ven como oscuros, como café. Pero son doraditos. A ver qué más. Oh, me compré estas zanahorias también en Target. En el área de tres dólares. Miren. Estas si vienen despegadas. Estas otras grandes están pegadas. Bueno, están amarradas. Pero también aparte están pegadas como con un silicón. Miren. Y estas pues vienen así sueltas. Estas son del área de tres dólares. Me compré este. Como para la área del. Para poner el azúcar. O para poner la sal. Aunque ya tengo la ollita de para poner la sal. Y creo que en la otra les mostré. Pero pues para poner el café, lo que sea. Se ocupan. Y me agarré este contenedor. Que lo quiero para poner el jabón en el baño. O también poner el jabón aquí. El de lavarse las manos aquí en la cocina. Está precioso. Este me costó 13 dólares. Es de Target. Y el color que le pongan de jabón se va a ver bonito. Porque pues va a resaltar. Si le ponen rosita, verde, moradito. El color que ustedes le pongan. Miren. Va a resaltar. Porque como está clarito se va a ver. Bueno. Creo que eso ya es todo lo que les quería mostrar. Que compré en estas dos tiendas. Les digo. Es de Target y de Marshall. A Marshall. Y les voy a mostrar esto. Que la vez pasada se me olvidó mostrarlo. Son unas flores que compré. Las quiero para decoración del baño. Miren. Están bonitas. O después tal vez usarlas en el cuarto de la niña. Porque están así. Rosita con dorado. Están preciosas. Esas son de la tienda de Home Goods. Miren qué bonitas están. Preciosas. Me gusta porque están como de diferente tamaño las tres. Y les quiero mostrar estos. Que la vez pasada no se los mostré. En la de compra de los cojines. No sé por qué se me pasó. Pero miren. Estos son de Shein. Están muy bonitos. Se ve como en 3D. Las ramitas que tiene. Pero no. Están pintadas nomás. Miren. Se ven bonitas. Estos son creo que 20 por 20. El tamaño. Y miren. Están bonitas. Son dos fundas. Estas. No sé si las voy a usar ahorita. Para la temporada de. De primavera. Porque como ven. Están como neutras. No tienen mucho color. O no sé. Tal vez en las sillas que tengo en el pasillo. Pero están muy bonitas. Me encantaron. Y esa es toda la decoración que les quería mostrar. Está precioso todo lo que compré. No sé. Me encantó. Me encantó todo lo que tiene en las tiendas. Lo que tiene Marshall. Lo que tiene Target. Target tiene cosas bonitas. Pero tiene más así como neutro. No tiene mucho, mucho color. Donde encontré cositas de color. Fue en la área de 5 y de 3 dólares. Pero así en el área grande. O sea toda la decoración. Tiene más cosas neutras. Madera. Como rústico. Pero precioso todo. A las que les encanta eso. Pues está perfecto para que vayan y compren. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. Los quiero. Y los veo en la próxima. Bye bye. Besitos. Cuídense.